Hola, ¿qué tal, Pato? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por invitarme a tu programa de radio. Y bueno, estoy eufórica, feliz. Es la primera vez en la historia que América se lleva todo un podio en levantamiento de pesas y fue de las mujeres en 76 kilogramos, por supuesto, liderando Neisy, esta muchachita ecuatoriana, que como dije, es una guerrera. Bueno, yo cuando leí toda su historia, realmente lloré, casi vuelvo a llorar cuando la estaba narrando. Y tiene un template, tiene una potencia, tiene una fuerza y sobre todo tiene una técnica muy limpia, muy pulcra, muy estética. A propósito de esto, justamente, parte de la invitación tiene que ver con eso. Cuéntanos, ¿cómo es el tema ahí de la técnica? Usted que es un especialista, que usted también, que ha sido premiada justamente en este tipo de competencias. ¿En dónde radicó el momento exacto en que Neisy utiliza todas sus fuerzas, sus recursos, su inteligencia para ganar esta prueba? Bueno, las competencias de pesas se ganan básicamente con envión, que es el clean, y luego el yerk o la tijera. Y bueno, la estrategia, no sé quién sea la estratega en Ecuador, pero están trabajando muy bien, muy arduamente. Y bueno, también Neisy se presta para eso, porque es una competidora, es muy competitiva, es muy buena. Los pesos que les pongan los hace, los disfruta, los goza. Y más que nada en el envión, estuvo, estuvo, bueno, fue muy superior en el arranque. Realmente ella con su primer levantamiento de envión aseguraba ese oro. Yo no estaba segura porque estaba también Corea, que todavía no iniciaba y que iba a iniciar muy alto. Ella se fue un poquito más conservadora, pero con todos esos kilos que sacó en arranque, ella ya sabía que iba a asegurar esa medalla de oro. No necesitaba demostrar absolutamente nada más. Muy bien, muy bien. Realmente es una alegría. Como usted dice, creo que muy rara vez se da que en una competencia olímpica el podio es solamente conformado por deportistas americanas, porque en primer lugar la ecuatoriana, en segundo lugar la estadounidense y en tercer lugar México. Así es. Las tres contendientes de aquí se llevaron, las únicas contendientes de América se llevaron el podio completo. ¿Qué futuro usted le ve a Neisy con esa potencia? Porque ella es una deportista muy joven y sobre todo, mi querida Luz, saber por todo lo que ella pasó en la parte personal, ese gesto cuando ella muestra su mano izquierda donde dice mamá y hermano a quienes perdió lamentablemente hace poco tiempo, cuando se arrodilla, el rato en que ella grita de emoción cuando se siente ganadora ya en el momento culminante de su participación. ¿Qué nos deja como reflexión toda esta parte? Porque mucha gente, a veces en Luz, piensa que cuando ustedes están participando deben ser unas máquinas y a veces hasta... No hay adversidades, claro. ¿Crees que no hay... Nos tomamos el atrevimiento a veces hasta de criticar a veces a algunos deportistas, pero no sabemos todo lo que hay atrás de ese atleta, la parte humana, la parte sentimental, la parte espiritual, la parte mental, todo lo que tiene que ver con una competencia, Luz. Así es, así es. Y todavía lo vuelves a repetir y todavía me dan ganas de llorar de que sé que perdió a su mamá, perdió a su hermano, ganó Juegos Panamericanos en Lima, Perú, les dedica la medalla y obviamente esta medalla de oro se la dedica a su mamá y a su hermano que fallecieron. Y como ella siempre recuerda, mi mamá siempre me marcaba en el pesaje o antes de cada competencia y me decía, mija, usted compita con el corazón, dele esa felicidad a Ecuador, esa felicidad que solamente usted le puede dar, siga fuerte, siga adelante y bueno, tiene el legado de su mamá y esas llamadas previas que bueno, o sea, se dice fácil ir a levantar pesas con esa tristeza intrínseca y ella lo hace muy bien y representa muy dignamente el legado de su mamá. Luz, usted durante la transmisión repetía mucho, la he visto varias veces ya después de que la vi en vivo, he estado viendo el video, los videos y usted siempre resalta esa actitud de Neisy, sonriente con su rostro muy lindo, ella muy segura de lo que estaba haciendo, ella realmente en ningún momento como es el caso a veces de otras deportistas que se les ve el rostro a veces desencajado, preocupado, tenso, ella estaba muy fresca, Luz, ¿no? Toda la vida, todo el momento, ella estuvo muy segura de lo que iba a pasar. Ella ya sabía, ya había soñado ese momento, ya lo había diseñado en su mente, en su corazón y simplemente lo estaba disfrutando, así como lo soñó, así lo llevó a cabo, pues ella tiene un ritual, ella se pinta las uñas antes de cada competencia para relajarse, para pensar en estrategia, le gusta usar esas bandas en la cabeza, que se ve muy bonita, aparte que ella es muy fresca, es muy bonita, esas bandas le ayudan mucho y bueno, imagínate ser una mujer latinoamericana de color y todo eso, esas bandas representan esa libertad, esa fuerza, esa elegancia que las mujeres latinas están representando y va a ser un modelo a seguir, o sea, después de ella van a haber muchas muchachitas con ese tipo de bandas, vas a ver que va a imponer hasta moda. Hasta moda, porque de eso también se trata un poco, usted no sabe, mi querida Luz, realmente, bueno, ustedes tienen una historia más grande, por supuesto, que la nuestra en lo que tiene que ver a medallas conseguidas en Juegos Olímpicos y todo lo demás, pero para nosotros realmente no cabe la felicidad, que en una misma competencia logremos dos medallas de oro, para nosotros es tocar el cielo con las manos, pero esta vez queremos más, porque esta vez tenemos todavía y apuntamos a que Glendita Morejón el próximo 5 de agosto en marcha pueda conseguir la tercera medalla. Le cuento, Luz, nuestro primer campeón olímpico, ya no podemos decir, ya tuvimos que cambiar el chip, tuvimos que cambiar la historia y ya no podemos hablar de nuestro único medallista olímpico, ahora tenemos que decir nuestro primer medallista olímpico, Jefferson Pérez, que ojalá en algún momento ya nos pueda atender porque estaba en un tema personal, pero conversamos con él hace unos momentos por interno, él antes de estos Juegos Olímpicos dijo, estoy casi convencido de que Ecuador está para ganar dos o tres medallas en estas competencias y hasta el momento van dos, y dos de oro, Luz. No, pues eso es genial, eso los coloca en una muy muy buena posición en estos Juegos Olímpicos y bueno, que Ecuador esté dando la cara para el mundo que esté poniendo en alto, pues ahora sí que la línea media para el mundo es muy significativo y no con cualquier medalla, entonces esa medalla de Neisy para mí fue una medalla pero de diamantes porque estuvo muy sobrada, estuvo muy segura y sobre todo por ese tipo de adversidades que ella ha sabido sobrepasar y es para demostrarle a las niñas, a los jóvenes, a toda la gente en Ecuador que ante cualquier adversidad, simple y sencillamente que enfocarse en lo que uno quiere en su pasión para lograr este tipo de hazañas, debería ser un día nacional ahora. Debería ser un día nacional. Acá tenemos, Luz, le cuento, en Ecuador tenemos el 26 de julio como el día del deporte ecuatoriano justamente porque ese 26 de julio del 96 en Atlanta Jefferson se coronaba por primera vez con una medalla y definitivamente mira Jefferson tiene otra medalla como tú sabes que también es de plata pero hasta el momento que el Comité Olímpico Internacional nunca dijo nada con respecto al tema de los deportistas puso que estaban en investigación que inclusive se dijo en algún momento que Jefferson tenía que ser premiado con una nueva medalla de oro en esa participación posterior en la que solamente obtuvo lo de plata tras la investigación que se le hizo a los atletas puso y tuviste un caso parecido en tu participación en Londres 2012 ¿verdad? Así es, así es, a mí me entregaron una medalla de bronce seis años después yo había quedado en sexto lugar y tres de las competidoras segundo, tercero y cuarto eran positivos y se fueron a apelación y duró muchísimos años pero finalmente la medalla me fue entregada en el 2018 en el 2018 gracias a a que la guada ahora está en otra postura de no ahora sí de no premiar a los gratu a los ay, disculpenme disculpenme es que estoy en un restaurante bueno, no sé si me si me escuchan pero bueno eso fue lo que pasó básicamente conmigo y agradezco infinitamente que ahora se está premiando el juego limpio y que están regresando las medallas a los atletas pertinentes y no doy que Jefferson vaya a recibir la suya en corto o corto o mediano plazo claro que sí porque Jefferson sabe que él hizo como usted dice lo que debe primar en un deportista el juego limpio bueno, finalmente Luz quiero agradecerle por estos minutos ahí de arranque pusimos justamente el momento en que usted estaba en la transmisión también para todo el mundo a través del canal oficial y realmente nos llenó de mucha emoción como usted dice volvería a llorar lloramos con Richard Carapaz en su momento lloramos también con Jefferson Pérez hoy nos tocó llorar también de alegría de emoción de felicidad con Nexida Jómez esta chica que tiene todo un futuro por delante jovencita radiante y que a pesar de las adversidades que ha pasado en su vida por la pérdida de sus seres queridos ella es una guerrera ella es una combatiente ella es una heroína ella es una medallista olímpica y ella es un ejemplo para toda la juventud no solamente ecuatoriana sino del mundo Luz así es y déjame también recalcar algo ustedes tienen una atleta excepcional es grande no le fue bien en estos Juegos Olímpicos ellos es esta de las 55 kilos es Alex Ale Alexandra Escobar Alexandra Escobar pero discúlpeme no sé por qué se me fue Alexandra Escobar fueron sus quintos Juegos Olímpicos ella le dio muchas alegrías muchas glorias a Ecuador porque ella fue campeona sudamericana panamericana ella fue campeona mundial tuvo muchos logros y estoy segura que ella también tiene una medalla detrás de esto porque ahorita hay una cacería de brujas y estoy muy segura que ella tiene una medalla acuérdate de mí que ella es medallista olímpica claro que sí por supuesto Luz quiero agradecerle realmente por estos minutos aquí en Caravana en vivo todo un país nos ha escuchado porque nosotros a través también de nuestra página www.caravana.com a través de nuestra aplicación también nos han escuchado seguramente todos los ecuatorianos regados por el mundo por diferentes latitudes que han vivido que han sentido y que siguen celebrando el momento que está en el nuevo logro para el deporte ecuatoriano y como dijo Jefferson Pérez deben ser tres así es que vamos por más felicitaciones a ustedes felicitaciones a ustedes los mexicanos también Luz porque aparte tuvieron ya algunas medallas en estos Juegos Olímpicos ¿cuántas medallas hasta el momento ha tenido México ya en estos Juegos Olímpicos Luz Acosta? Tres medallas tres medallas nos hemos quedado no sé por qué en el Llamerito muchos cuartos lugares medallas que se nos han caído desafortunadamente pero hasta el momento llevamos tres medallas muy bien muy bien algo más que acotar Luz porque queremos escuchar un audio que ha puesto también nuestro campeón Jefferson Pérez donde vive el momento exacto en que consigue el logro Neisy y un mensaje también que él nos ha querido enviar a través de sus redes sociales así es que Luz ¿qué más nos puede decir y qué más le puede decir a todo un país que la está escuchando con este logro de Neisy Gajómez el día de hoy? Otro día para anotar en la historia domingo 1 de agosto del 2021 así es pues muchísimas felicidades a toda la gente de Ecuador muchas muchas gracias a Neisy por estos momentos de gloria de felicidad que nos dio no solamente a Ecuador a todo América ella es un modelo a seguir en todo América es una guerrera es la nueva reina de la categoría de los 76 kilogramos y va a seguir siendo esa reina por no sé cuántos años más es muy jovencita y le quedan mínimo dos o tres Juegos Olímpicos para seguirle dando esa gloria a Ecuador y a América